Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a este nuestro canal. Mi nombre es Nayal, me presento por si aún no me conoces y si es primera vez que estás pasando por mi casita y aún no te has suscrito, pues te invito a que lo hagas y que también actives la campanita de notificaciones para que YouTube te dedique cuando haya un videito nuevo. Y bueno mis amores, también no olvides dejarme tu like, tu comentario y compartir este video para que así esta familia crezca muchísimo más. Y como pudieron leer en el título del video, hoy les traigo un pequeño tour por la sala de mi suegra. Ella me dio el permiso para grabar, así que mis amores, espero que les guste y nos vemos en un próximo videito. Bye! Bueno, esta es la puerta de entrada, así es como se ve desde afuera. Y aquí hay esta mesita con estas fotografías y este árbol sintético en color rosado que está muy bonito. y encima de la mesita entonces aquí está esta fotografía de mi suegro y tenemos estas cortinas en color rosado y en el medio tiene una negra. Y para acá tenemos otra mesita con otras fotografías y esta bicicleta que está bellísima. Y aquí hay una fotografía de mi suegro, mi esposo y mi cuñado. Y aquí ella tiene este otro cuadro, está muy bonito. Y de este lado, la misma cortina, aquí están los muebles con estos cojines en colores negro con blanco y marrón. Y de este lado ya tiene su mesa de centro, hay una fotografía de mi niño como tenía un año, están estos candelabros. y aquí hay dos butacas, una de ambos lados. Y hacia allá está esta credenza con este espejos y esos dos floreros. le voy a mostrar más de cerca para que puedan apreciar todo lo que hay. Ahí hay algunas fotografías, esta copa y más fotografías. esos dos, hay uno que es mi esposo y otro que es mi cuñado. y aquí estoy yo, hola. y aquí hay una repisa con algunas decoraciones, el teléfono, este cuadrito con esas flores. Derecho. ¿Y qué es ?